hola amiguitos como estan? hoy estaremos haciendo un cambio de look a la monita aquí estamos ya en la sala de espera ahí vamos a sentarnos bueno y está todo ya el mini maquillaje y todo vean qué bonito las cositas las brochitas el polvito los labiales ven aquí para maquillarse entonces vamos a maquillar y peinar y pintar y cambiar de look ven esos son los que ganaron en la ronda anterior aquí estamos ya vamos a coger unos ojos a ver vamos a ponerle éstos porque se ven bonitos de color de piel va a ser este de los ojos de ese de los ojos vamos a ponerle yo digo que esos verdes verdad ahora vamos a ponerle las cejas las cejas que se ven así como naturales es que hay bien muchísimas ay no se no me da triste vamos a ponerle esas verdad ahora vamos a ponerle la boca ay no 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 vamos a ponerle vamos a ponerle es que tiene algo muy grande ese así vamos a ponerle ese rosita color normal verdad ese color está muy bonito vamos a poner vamos a poner sin sombra de ojos porque están muy fuertes y no me gusta casi aquí el corte de pelo este se me hace muy bonito color color o le ponemos este ah no esto ya no se puede dice este si o que ese me parece muy bonito o este o ese ese vamos a dejarle ese con este ese vamos a dejarle ese ahora la ropa dice que el tema es felicidad voy a poner algo muy bonito todo está bonito pero no sé cuál de todo ay ese me parece muy bonita vamos a dejarle esta de pantalón ay que bonito perfecto a ver ay me gusta este ay ahí está ahí está así se va a quedar perfecto ya está creo que sí o a ver podemos encontrar otro pantalón que esté bonito no pero no me gusta esa falda esa falda está bien ya tenemos todo la ropa el peinado los ojos el maquillaje pues ya estamos amiguitos que les parece comentas en el gusto este look o ustedes que le hubieran puesto que peinado que corte de cabello que maquillaje color de ojos labial mira porque aquí hay bien muchos bien muchos vean 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 ay no porque le iba a poner una sombra de ojos pero se me hace muy fuerte no así ya está ahí está a ver si vamos a pasar a la pasarela bueno está bonito su look vamos a darle cuatro cuartos es que me da miedo su mirada ah pues bueno vamos a darle dos porque casi no me gusta por el color de ojos verde pero está bien cada quien tiene su forma de estilo ¿verdad? ah bueno ese look no me gusta mucho la verdad así le vamos a dejar comenten ustedes cuántos corazoncitos se hubieran puesto a cada quien aquí estamos aquí estamos vamos a agarrar la pose comenten si les gustó estamos vamos oh vaya eso es el peinado está muy greñudillo pero está bien vamos a darle dos corazoncitos uy no ese me da miedo no gusta pero pues está bien cada quien sus looks a ver ay bueno ya no acaso peinarse pero vamos a darle cinco porque está pelona nomás por eso está bueno ese look de pelonas vamos a ver quien ganó ay amiguitos no lo queramos ganar que feo pero bueno está bien ahí no importa vamos a echarle otra ronda a ver a ver si en este si ganamos ¿verdad? ay quedamos en quinto lugar con quince corazones bueno pues ni modo aquí estamos hasta ganaron no le hace a ver está bailando aquí ya vamos a sentarse aquí voy a ver ¿qué es esto? lo de arriba ¿qué es? es como perfume no sé pintas el cabello oye niña pintas un libro encima de tu cabeza cuadradota ahí estamos ay el tema es vampiro no pues ya a ver ¿qué le ponemos? híjole ese sí me va a dar miedo pero vamos a ponerle como vampiro a ver una mirada vampiresca este vamos a ponerle ojos de vampiro vamos a ponerle ojos estos tintos color de piel pálida porque los vampiros son pálidos entonces la boca se la vamos a poner así como a ver yo creo que ay pues ahí está la boca con los colmillos de vampiro vamos a ponerle la boca tinta de los tintos aquí ¿qué es esto? no, no, no vamos a ponerle más pestaña vamos a ponerle ay no, no, no tanto no no está muy triste eso vamos a ponerle más delineado vamos a elegir un cabello ese no, no me gusta por el tupe como que sea así como a ver que peinado usan los vampiros sabe verdad no, ese no ese no no a ver yo digo que si está perfecto este está perfecto si lo vamos a poner es que me da miedo está muy fea me gusta para nada voy a ponerle café porque me da miedo a ver no me gusta la verdad no me gusta está muy fea ay no los ojos los ojos vamos a cambiar los ojos color de ojos ay que da miedo no quiero que de miedo ay no vamos a dejar los morados y morados en la ropa ay está bonito vamos a dejar de ser que no que no de miedo porque pues no es para el look a ver que le ponemos abajo a ver yo creo que pantalón bonito pero no se le ve el pantalón porque está sentada la mona mi hija parece pura pirna de fantasma ahí ay no eso no se puede dice parece pijama 25 segundos bueno pues ay dios no sé qué tanto estoy haciendo vamos a dejarle este este con su no ay no ya me queda poco tiempo vamos a dejar ese blanco creo este receta ya no creo que se vea pero ahí está ya ay yo soy la primera bueno qué les parece el look jeje ah está bonito ese está bonito pero pues sí está bonito el mío sí da miedo se lo quería quitar muy bonito look los ojos me gustaron vamos a darle cinco estrellas porque está pelona y no tiene boca ni nada me gustó ese look la verdad que tiene yo siempre le daré muchas estrellas ah no alcanzo a terminar también vamos a darle cinco estrellas por peloncilla la mona ya tiene ay dios eso no me da miedo qué es eso ay dios no 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 necesitan las penumbras qué feo me da miedo a ver vamos a ver quién ganó ganamos amiguitos aquí está qué bueno una vez en la vida está bien amiguitos ay en primer lugar con tres estrellas aquí estamos amiguitos espero les haya gustado este video comenten y compartan con tus amiguitos para seguirnos haciendo más videos nos vemos bye